¡Estamos desarmados! No matarán nuestro sueño, no pasarán los de siempre, los corruptos, los que hirieron la libertad. Un agradecimiento a los miles de compañeros que fueron a verme, a rescatarme. Paso a paso, de a poquito, nuestra patria veo volver. Con un libro, con un lápiz, con un nuevo amanecer. Con caminos de progreso, con sonrisas de verdad. Con salud y con vivienda, y en el campo dignidad. ¡No! Me salieron las lágrimas, no de miedo, de tristeza, de ver cómo se ha derramado, sangre ecuatoriana, sangre de hermanos inútilmente. No matarán nuestro sueño, no pasarán los de siempre, los corruptos, los que hirieron la libertad. No pasarán los de siempre, los que saquearon el país. No pasarán los serviles mentirosos que han cambiado su nariz. No pasarán. Y gran culpa de esto lo tienen los conspiradores de siempre. Tergiversando todo para ver si por medio de la conspiración pueden lograr lo que no logran en las urnas. Somos hoy un pueblo nuevo de esperanza y de paz. Somos hoy la patria libre de justicia y dignidad. La amnistía para todos los miembros de la fuerza policial. Hoy renace la esperanza de una patria de verdad. Donde juntos como hermanos, construimos dignidad. No matarán nuestro sueño, no pasarán los de siempre, los corruptos, los que hirieron la libertad. ¡No te mueras! ¡Con nosotros! ¡Con el diablo montoro! ¡Con la fuerza de nada! ¡No matarán nuestros sueños! ¡No nos robarán la esperanza! ¡Somos un pueblo nuevo! ¡Ya somos un pueblo libre! ¡No pasarán! No matarán nuestros sueños, no pasarán los de siempre. Los corruptos, los que hirieron la libertad. 30S, el día que triunfó la democracia.